Dos, tres, un ¡Albacito! 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 ¡Ya espero! ¡Voy! ¡Se mueve! ¡Eres amorera a mí! ¡Me tiene enamorado! ¡Eres amorera a mí! ¡Me tiene enamorado! Cuando se preparan a bailar, 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 a bailar. La bondad, ¿Voy! En la fiesta, así se mueve, ¡sí, sí, sí! Cuando se creen sentado, preparan que a bailar, a bailar. Y estaba rforming antes, y iba a ir a 화� tested in the video – Yo quiero que sightse bougie x3 La bondad en la fiesta, así se mueve, ¡sí! ¡Eh! Es amorera a mí, ¡que se mueve! En la música Tiene la fuerza Depende, sigue sin veros Podemos 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 Si no te vas Se va buscando Podemos Podemos Se va buscando Podemos 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 Es astronomía gris, me tiene enamorar Es del bañero gris, me tiene enamorar Cuando se prepara a bailar, bailar Cuando se prepara a bailar, bailar ¡La bola, en la fiesta! ¡Así se puede! ¡Si, si, si! ¿Cómo te quedes sentado, prepárate a bailar? ¿Cómo te quedes sentado, prepárate a bailar? Recibiste bailar, que espalda no sabe Siguiente con eso es para gozar Amore, y con esta, así se va a ver Amore, viene y la voz, viene y la voz Amore, se nos lleva gozando Amore, viene y la voz, viene y la voz Amore, se nos lleva gozando Cuando se nos cruza, verse lo digo ¡Suscríbete al canal!